Ha pasado un inconveniente sobre la música urbana que yo estaba analizando. Es cierto que a los Cacuyuela y Residente, muchas personas están esperando que se dé esa guerra. Y todo el mundo está en espera de eso. Pero aquí en la República Dominicana hay otra guerra. Y esa es la eterna guerra que da sueño ya Lapi y Mozart. La canción que viene de Lapi, Remis con el Toxicrope, le tira al alfa. Y el api le dedica varios versos a Mozart. Dice que va a salir a final de este mes. Pero esa canción, todo el mundo sabe que son cositas con grupos de personas. Que se va a dar y todo eso y de ahí no pasa. Mozart viene, no sé si va a tirar una canción. Pero se está moviendo como con todo chisme por redes sociales. Lo que pasa es que este fin de semana, Lapi cantó para cervecería. Y en cervecería, Lapi, en los views, tuvo más visitas que el video de Mozart. O sea, tuvo menos, en 24 horas tuvo más visitas que Mozart. Que ya hace un mes que ya había cantado en ese concierto de Presidente. Él lanzó eso diciéndole como que no hago trampa. O sea, diciéndole a Mozart, que Mozart, sabe, arreglar un número. Cuando transmitió, había un total, según la publicación que hizo el señor Lapi Consciente, de 800 mil seguidores viendo a Lapi. La gente viendo a Lapi, disfrutando de su música. Eso lo hizo él en Facebook. Ese es de Facebook. En YouTube, mírenlo ahí. El Lapi, en nueve horas, consiguió 46 mil visitas. Y Mozart, en dos meses, solamente consiguió 2,500 visitas. Lapi, le restrega eso a Mozart. Le dice, tú puedes engañar a pocos, mucho tiempo. Puedes engañar a muchos, poco tiempo. Pero no puedes engañar a todos, todos al tiempo. Eso fue Abraham Lincoln, que escribió ese mensaje que manda Lapi Consciente. Bueno, pasa que Lapi sigue con este chisme. Que ya me tiene como cansado por redes sociales. Ya como que me tiene como medio harto eso. Me tiene como medio cansado. Y yo siento que esto debe ya irse a lo que es. Mozart tiene. Flaco, díganlo mucho. Me bajen el video de Mozart. Y una canción de Mozart y una de Lapi. Que me la pongan por ahí. En cue. Lapi y Mozart tienen que sacar una canción uno y uno. Y que la gente... A lo buenas. Buenas. Dígame. Pedro Jacobo de Cuesta Blanca. ¿De dónde? De Cuesta Blanca, Pedro Jacobo. Pedro Jacobo, dígame, hermano. Tranquilo, tranquilo. Estoy llamando. Va a hacer un llamado a las autoridades. Ajá. Va a la de Napa. Ok. Una situación con el agua y todos esos sectores. Es un tema, sorry. Pero va para estos sectores. Ok. Usted dice el agua, el agua. Sí. Ok. Una denuncia que hace el señor que no hay agua por ese sector. Que él informa. Así que a la CAS y a Inapa. Digo, la CAS no creo que es la capital. Inapa, que es aquí en San Francisco de Macorís. Que se maneja con eso, por favor. Para que vayan al auxilio de esos moradores. Entonces decía que Lápiz y Mozart ya deben que sacarlos dos, una canción. No diga que diga, ah, no, yo voy a grabar con el sujeto, con un psicólogo, con un tóxico, con un parancejo, con Black Point, con Yachi. Y Mozart con Rochi, con Chimbala, y que voy a hacer un verso tirándole picante. Ah, ay. No, no, no. La gente está cansado de ese chismoteo de Instagram. La gente está cansado de ese chismoteo de Puy en canciones. La gente lo que quiere. Ustedes son duros. ¿Usted quiere demostrar cuál es lo duro? Graben cada uno una canción. Graben cada uno una canción. Y van a ver quién. Y ahí después el público va a decir quién ganó. Ah, no, aquí le has tirado la son. Yo te tiro puya con una canción. Y fulano te tiro puya con otra canción. Yo te apuesto lo que sea. Que si Residente le tira a Cocuyuela. Cocuyuela no va a ir para grabar un remy de una canción. Para poder decirle otras cosas a Residente, no. Cocuyuela va a hacer un verdadero en sí. Y se va a meter en un estudio. Coge el micrófono y va a decir. Vamos a meterle con Moe. Porque ya ese chisme por redes sociales tiene a uno cansado. Óyeme, yo te voy a decir algo. Yo vi anoche la entrevista de Lía. De White Lion. Y supuestamente se rumora de que ya la guerra no va. Que la guerra no va. Pero, Residente no ha dicho nada en la calle. No ha dicho nada. Ni Cocuyuela tampoco. Eso quiere decir que en cualquier momento ellos tiran. Pero ellos no van, aunque ellos hicieron su publicación en Instagram. Ellos no se van a pasar la vida entera. La vida entera. Tirándose empullas y vainas flacos. Uno quiere ver tiraderas. Que Mozart. Tú ves que el lápiz iba a tirar. Mozart lo que tiene que hacer. Ah, pues tú me tiraste la canción. Yo te voy a hacer un tema. Pa' matarte. Con todo. ¿Eh? Y si te rompí. Y lápiz. Y dice. Entonces el lápiz iba a pensar. Y iba a decir. Espérate. Yo. Tengo que hacer la mía. Y responde. Pero habla de vainas por Instagram. Porque es otra cosa. Mozart viene. Que yo espero que los lapicitas. No me manden fuego por esto. Por lo que voy a decir. Si Mozart tira. ¿Sabes qué hace el lápiz consciente? Le dedica. 40 pausas. A Mozart. Yo tengo más cuarto que tú. Vuelve y menciona la matrícula. Presenta nueva tarjeta de crédito. Dice cuánto generan su tienda de ropa. Y yo el lápiz. Y yo me lo sé. Ya. Ya el lápiz. Y yo me lo sé. Y yo sé todas las respuestas del lápiz. Ya. Todas las respuestas del lápiz. Y yo me lo sé. Entonces. Eso. Ahorita viene. Cuando Mozart tiró la canción. De Guasón. La que ahí tiró. Lápiz le dedicó. Era cuatro publicaciones. Flaco era poesía. Ni un amor. Ni el amor. Ni. No. Cuánto amor. Entonces. En vez de hacer tanto amor. Y tanta vaina. Que ustedes tienen en placa. Que tienen. Todo lo que ustedes tienen. Vaya a un estudio. Tránquense. Y metan mano. Vamos a poner. Música de Mozart. El lápiz. Cuál es que tú vas. Mozart. El lápiz. Quién ganaría. Una guerra lirical. Una guerra. No pollita. Entre estos dos. Exponentes. Que parecen. Se tienen mucho deseo. De dar ese par de trompadas. Y hay que ponerlo. Allá en la 27. Para que se fajen a trompadas. No.